Bueno gente, sorpresivamente este video no es trola, sé que hoy día es 28 de diciembre, suele haber muchas cosas troles, pero no. Han salido los spoilers correspondientes al capítulo 347 del manga de Black Clover, y la verdad están completamente brutales porque se confirma una cosa que muchos creíamos, y unos cuantos no. Yamizuke Hiro no es culpable, la verdadera culpable es Ichika. Por lo cual puedo decir nuevamente de que siempre fue bueno, y mejor aún, aquellos que decían de que Black Clover era una copia de Naruto porque Yamizuke Hiro era un Itachi, pues quedaron como payasos, vamos a darle. Bueno gente, como ya es costumbre se ha filtrado todo el capítulo, pero no hay mucho texto así que voy a darles mi interpretación de lo que voy viendo. El capítulo inicia con el dragón cayendo, cayendo derrotado porque sus cabezas han sido cortadas y lastimadas. Vemos como Ichika dice, de que no hay necesidad de que Asta llegue aquí, porque ellos pueden solos, contra el dragón de cinco cabezas y los enemigos. Pero claramente esto se va al carajo, porque la Sister Lily con un movimiento bastante rápido aparece al costado de Ichika, así como ese panel donde Lucifero se pone al costado de Asta, tal cual como ese. En ese momento la Sister Lily junta los dedos de sus manos y vemos que se activa una magia combinada, magia espacial junto con magia de hielo. Vemos que unos destellos de luz aparecen al costado de los Ryusen y automáticamente la magia de hielo de Hit ataca. ¿Qué podemos sacar de conclusión aquí? Muchas cosas. Por el momento, la magia de la Sister Lily es netamente defensiva, o por así decirlo, de soporte o de ayuda, ya que no está atacando directamente al cuerpo con la magia espacial, sino está usándolo como un recurso para que la magia de hielo de Hit actúe como una magia de ataque. Claro está que la magia de Hit está aumentada, está potenciada debido al poder sacro. La magia de hielo fue tan fuerte que tres miembros de Ryusen han sido prácticamente heridos, Yoso, Komari y Daesaemon. Me gusta mucho ese panel de Hit alzando su mano como si fuera prácticamente una deidad, y sí, el ataque ha sido bastante poderoso. Pero, solamente dos personas han podido ser capaces de poder salvarse de este poder, y ellas son Ichika y Kesokaku. Eso nos indica de que ellas son las más poderosas de estos cinco. En ese momento vemos como Kesokaku observa que está Hyrule flotando en el cielo y procede a atacarle. En ese momento Hyrule activa su magia de bestia mítica e invoca algo bastante extraño. Esta cosa extraña se convierte en una rana, que es el mayor miedo de Kesokaku. Vemos como Kesokaku se pone en modo polita, Ichika está a punto de atacar, y esta rana se transforma en una especie de gran y oscuro, que podría llamarse como es el Cuco o el Coco en este lado del mundo, y esta se transforma en el papá de Ichika. Por lo que tengo entendido, esta criatura se llama Boogie Man, o algo por el estilo. Es magia de bestia mítica Boogie Man, que esta criatura lo que hace es transformarse en el miedo de las personas, y como Ichika le tiene miedo a su papá, su papá parece transformado por esta criatura. Ojito, que aquí se pone bastante interesante. Debido a que aparece el papá de Ichika, unos recuerdos empiezan a desbloquearse en la mente de Ichika. Vemos como es que su padre empieza a pisotearla, Ichika eso recuerda, claro está. Pero hay otro recuerdo que ella pensaba de que no tenía. Vemos como su padre está hablando de que una guerra tiene que estallar, que el clan Yami es un clan bastante poderoso, con mucha historia, que no debería estar así, debería estar como gobernando cosas por el estilo. Esto Ichika no lo recordaba, pero ¿por qué ahora lo está recordando? ¿Qué está pasando? En ese momento vemos otro recuerdo, como Ichika está escuchando y está observando como su papá está hablando con su hermano. Le está contando que su hermano tiene que tomarse una medicina para aumentar la potencia de su poder demoníaco. Esta pequeña píldora le va a ayudar, vemos de que Yami le rechaza, pero en ese momento el padre de Ichika voltea y la observa a ella, se acerca y le da la píldora. Y aquí se va toda la mierda. El siguiente recuerdo de Ichika es como unas personas están huyendo de ella. Otro recuerdo es que su hermano está al frente de ella y está temblando con mucho miedo, o pareciera de que tiene bastante dolor. Esto hace de que Ichika en el presente se asombre, y vemos que lo siguiente que se muestra es un mar de cadáveres de personas. A ver, algo a mencionar en este panel es el tema de Yami. Yami está sentadito y está como agarrándose el estómago, está temblando. ¿Está temblando de miedo por el poder que siente Ichika? ¿O está temblando porque le está doliendo algo? ¿Será caso de que aquí, esto es un poquito troll, será caso de que Yami se comió la píldora pero algo salió mal? O sea, debido a la píldora y esto que ha pasado es que Yami va al baño como lo vemos en el manga. O sea, Tabata va a dar una explicación a este gat cómico de Yami. Bueno, si pasa esa vaina, no sé qué voy a pensar. Yo pienso que Yami está así porque está asustado por el tremendo poder Ichika que se ha descontrolado. Bien, regresemos. Ichika ve a ese mar de cadáveres. En ese momento empieza a agachar la mirada y ve de que en su mano tiene una katana. Y en esta katana, en la hoja, ve reflejados sus ojos y la sangre toda manchada. Eso indica de que Ichika asesinó a todo su clan. En este mismo recuerdo se puede apreciar que su padre sigue con vida, el cual lo felicita por todo lo que ha hecho. También se puede ver un pequeño cuadro de Ryuuya en la cual menciona, creo, algo por el estilo de que fue un error no decirle la verdad. O que Ichika no estaba preparada para saber la verdad. Ok, aquí hay muchas cosas que se pueden interpretar. Número 1. Con esto queda confirmaísimo de que Yuki Tabata... Ay, esto que me da vaina, necesita vaina. Yuki Tabata no se copió de Naruto. Esto es algo que no debió de pensarse porque desde el inicio, desde antes de esto, había muchas pruebas de que no era igual que Itachi. La gente que decía que se había copiado de Naruto decía de que Yami había acabado con todo su clan igual que Itachi, pero no, brother. Ahora es Ichika, por lo cual es completamente diferente. Aparte como mencioné, el papá de Sukehiro, él estaba solo. En cambio, el clan Uchiha quería hacerlo todo por su cuenta. En el caso de Tabata, solo el papá de Sukehiro era el loco que tenía esa idea. Nada más. Algo importante en este panel es que el padre de Ichika sigue con vida, por lo cual aquí va mi predicción. Ichika, al ver que ha matado a todas las personas, posiblemente se desmaye. En ese momento, su padre piensa que se la va a llevar para usarla más adelante para una posible guerra. Justo ahí, aparece tanto Sukehiro con Ryuya. Vemos de que Ryuya agarra a Ichika porque ella está inconsciente y Sukehiro empieza a pelear con su padre. Y ahí recién, posiblemente Sukehiro mate a su primera persona, y ese es su propio padre. No lo va a hacer porque él quiera, no lo va a hacer porque lo odie. Lo va a hacer para proteger a Ichika. Algo que el capitán Yami sí haría. Justo en el momento en el cual su padre es asesinado, o posiblemente otra cosa pueda pasar, lo que sea, en ese momento Ichika se despierta. Ya consciente, observa lo que nosotros hemos visto, y empieza su verdad. Donde ella cree de que Yami mató a todo el mundo. A lo cual posiblemente Ryuya le diga a Sukehiro, Hey Sukehiro, ¿qué vas a hacer, brother? Tenemos que contarle Ichika la verdad. Y Sukehiro diga, no, no, va a ser mucho para ella. Yo asumiré la culpa, miré a este país, y hazme ver como si yo fuera el culpable. Y así empieza todo. Sinceramente me gusta mucho de que Tabata use esta píldora como una especie de recurso para hacer de que Ichika se vuelva loca. Y también para que sus recuerdos estén como que bloqueados, ya sea por la medicina, o ya sea por el shock del momento, Ichika no recuerda nada. Pero claro, tenía que haber un desencadenante de esto. Yo pensé que podría ser Yami o Ryuya. Al final es Hyrule con su magia que se transforma en su padre. Esto desencadena los recuerdos bloqueados de Ichika. Donde se sabe la verdad. Y he aquí la razón del título del capítulo. La verdad detrás de la mentira. Sencillamente un capítulo bastante bueno. Acto siguiente, vemos como es que Ichika empieza a dudar. Empieza a preguntarse si es que ella fue la que realmente asesinó a todo su clan. Por lo cual, todo este odio que ha sentido por todos estos años, no sirvió para nada. Entonces vemos como el monstruo empieza a atacar a Ichika, y ella no puede defenderse porque está dudando. En ese momento Ichika es lanzada bien lejos. Vemos como los Ryusen, como bien mamados, se levantan. A pesar de que estén muy heridos, se levantan. Lo cual la sister Lee dice, ok, está muy bien. Pero va a pasar algo para que sus corazones, sus espíritus se rompan. Y en ese momento vemos como el dragón de cinco cabezas se empieza a recuperar. Como si nada hubiera pasado. Claramente esto causa el shock en los Ryusen. Y en el caso de Ichika, sigue temblando. Vemos como el monstruo convertido en su padre la va a matar. Y en ese momento aparece alguien y la protege. Así como en el pasado, su hermano la protegió de su padre. En el presente, el alumno de su hermano la salva de su falso papá. Sí, aparece Asta protegiendo a Ichika. Utilizando la katana del capitán Yami para detener la katana de su falso papá. Una cosa que me preocupa aquí es el hecho de que Asta aparezca. Ya que recuerden ustedes de que la sister Lily piensa de que Asta está muerto. Así que, ¿qué va a pasar? ¿La sister Lily va a decidir acabar con Asta para no causarle más molestia a Lucius o va a contárselo a Lucius? Sinceramente yo creo de que la sister Lily debe saber de que la antimagia es bastante poderosa. Por lo cual lo más efectivo sería írselo a contar a Lucius. Pero claro, la sister Lily siendo tan devota, ella también puede decidir acabar con Asta. Y eso podría ser su condena. Ya que con la antimagia, la cosa cambia. Pero bueno, el hecho de que Asta esté aquí con nosotros, eso indica de que su entrenamiento ya acabó. Por lo cual, en el siguiente capítulo posiblemente veamos que Joshua está con una herida porque fue causada por el setén de Asta. Eso indica de que veremos el setén de Asta. No sé la verdad gente, no sé. Pero el hecho de que Asta llegue al campo de batalla lo cambia todo. O mejor dicho, el pasado de Ichika y los fragmentos que hemos visto lo cambian todo. Y por favor gente, dejen sus comentarios en la parte de abajo. Quiero leer cuáles son sus teorías con respecto a estos spoilers. Y sobre todo recuerden una cosa. Tabata lo volvió a hacer. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes. Tanto Twitter donde se lo está publicando constantemente. Instagram donde subo cositas más privadas. Y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. Un espacio exclusivo en pantalla para ustedes. Por siempre confiar en mi contenido. Por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse. Le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. 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 Adiós.